Hola, bienvenidos como estáis todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster Hoy vamos a hacer el análisis competitivo o lo mejor que podemos tener a este eligen tipo competitivo Y los ataques que mejor van a funcionar así como su naturaleza y por supuesto su habilidad Y también vamos a ver dónde invertir, digamos, los Salesforce Points Bien, vamos a ver el TELIC, como digo, para ello lo seleccionamos y le damos a BIC Y vamos a ver primero sus estadísticas y vemos que su defensa es una monstruosidad, una barbaridad Y es su punto más fuerte, ¿vale? Y después lo siguiente que tenemos que aprovechar pues es su ataque Y también debemos aprovechar y mejorar pues su defensa especial Vamos a decirlo ya, estos serían los Salesforce Points a usar en ataque y en defensa especial Sobre todo reforzando esos puntos y lo que sobre de ahí Si sobra algo cuando tengamos esas dos estadísticas al máximo Pues le damos todo lo que nos quede, todo lo que podamos hasta llegar a los máximos puntos de los Salesforce Points En la vida, bien, vamos con los movimientos Los movimientos que yo preparo para este list son Giro bola Terremoto Explosión ¿Vale? Y roca afilada, ¿vale? De todo lo que he dicho, el único que aprende es solito Si nos vamos a movimiento y nos vamos a un móvil Es roca afilada, que es rock slide, ¿vale? Y tiene un 90% de probabilidades Todos los demás Giro bola Terremoto Y explosión Pues los aprende por aquí Giro ball Es decir, es para mejorar en este caso Para que pegue más vueltes Pues el terremoto La roca afilada, ¿vale? Y la explosión Digamos que Para beneficiar A ver si encontremos ese Giro ball Ya aquí está, ¿vale? Es para beneficiar a este list Ya que sube su velocidad Bastante Aquí lo tenemos No hace Contra menos alta sea la velocidad Más daño va a hacer Como este list Digamos que es el lento de los lentos Pues nos va a venir muy bien Esa Giro ball ¿Vale? Es decir Nosotros usamos Giro ball Y va a pegar Este list Más fuerte Pues con terremoto Que es el Arescual Que también la aprende ¿Vale? Con Rock slide Ahí lo tenemos El Arescual Con Rock slide Que no aprende el solito Que es roca afilada Y por supuesto La explosión Que también la aprende ¿Vale? A ver si la encontramos Pero segurísimo Que la aprende Estamos por Poder más Y el par Donde no sé qué Giro real Giro rock Explosion Explosion Vamos Lo mismo nos da Explosion Que auto destrucción Lo aprende Lo debería aprender También ¿Vale? No es un ataque Que sea raro Que lo puedan aprender Muchos Pokémon No es un ataque Escavar Ir on time Endurecer Protección Diasolado Ragenar Desenrollar Curs La aprende Por sí mismo Me es raro Que no aprenda Explosión Pues parece ser Que no la aprende Estaba segurísimo No se lo digan A nadie Incluso golen Lo tenían Bueno Pues la explosión Simplemente era Un rayo Un último intento Pues Nos puede valer Cualquier ataque Poderoso De O incluso Nos puede valer Descanso ¿Vale? Que si la aprende Ya que parece ser Que no aprende Explosión No se por qué A lo mejor Es que hay que Mantenerlo en la tapa De Onis Para que hasta La aprenda Explosión Eso si podría ser Vamos a De hecho Tengo la tapa Onis Vamos a verla Y vamos a Darle a Brick Y vamos a Ir a los movimientos Nos vamos a Ir a un modo Vale ¿En qué nivel Está este Onis? En el 82 Vamos a ver Los movimientos Que aprende Vamos a ver No puede ser Si no lo aprendo Pues lo dicho Se le pone Cualquier otro Aprende esta fisura Ah Vale Ser destrucción Vale También nos vale Autodestrucción Nos vale Igual que Explosión Pues al parecer Va a haber Que Hacer lo que Lo aprenda En la etapa De Onis Vale Y Explosión Aquí está Vale Hay que hacerlo Aprender en la etapa De Onis Pues Dato Yo me creía Que lo podía Aprender en la etapa Estelis Pues dato Para todo el mundo Hay que hacerle Aprender La Explosión En la etapa Onis Como estamos Viendo aquí Y luego Evolucionarlo A Estelis Ahora sí Que sí Y como os decía Pues lo que hay que hacer La primera Que os digo Es Que ya hemos visto La prenda Todo Y luego La terremoto Explosión Y roca filada La naturaleza Para usar Los ataques Que es en esta combinación La grave La grave O audaz Y La habilidad Pues la vamos a ver Y sería Sería La de Rogeal Vale Para protegerlo De daños críticos Y Parecidos Y la siguiente Naturaleza Vale Para este Que también Puede funcionar Es la Chasis O grosera Vale Que nos va a subir Mal La defensa Especial Y va a hacer Que sea Un punto Más fuerte Los ataques Que pueden A mejorar En esta naturaleza Pues no cambiarían Serían Los mismos Serían Defensa Especial Ataque Y si nos sobra Para la vida Y los ataques Pues serían Girobola Que ya sabemos Que lo aprende Por MT Terremoto Que lo aprende Por MT Explosión Que ahora ya sabemos Que hay que utilizarlo En la etapa Unix Para que aprenda Explosión Mediante MT Y Maldición Que es Curve Que es así La aprende Por MT De hecho La tenemos aquí Sería la novedad Sería quitarle Roja afilada Y ponerle Maldición Y así Entre girobola Y maldición Pues pegaría Unos castañazos Enormes También tenemos La opción De no enseñarle Explosión Y Ponerle Descanso Para que no Dure más Con un objeto Para que lo despierte La primera vez Que usemos Descanso La habilidad Sería La misma Roja De acuerdo Sería La misma Habilidad Y estas son Las dos naturalezas Recomendables Para Esteli Una sería La brave audaz Que nos va a subir El ataque A cambio de velocidad Que es malísima Y la otra Y la otra sería La shashia o grosera Que nos va a subir La defensa especial Y así Lo reforzaremos Un poco más ¿Vale? Las naturalezas Pues las vemos aquí Donde está Shashia Y lo tenemos Nos baja velocidad Nos sube defensa especial O la brave Que o grosera Nos va a subir Hasta que nos va a bajar Velocidad Que no la queremos Para nada Ya que Esteli Es malísima En velocidad Y recordar Que Explosión Hay que enseñársela A la etapa Onix ¿Vale? Y una vez Que Onix La tenga Aprendida Pues entonces Evolucionaremos Evolucionaríamos A Esteli Yo este Esteli No lo he evolucionado Me Lo he conseguido No he evolucionado Un Onix Sino Me ha tocado Así que ya sabéis También os valdría Pues Un Onix Serio Sería La tercera Mejor Naturaleza Que podréis Tener En Onix El serio Estaría La brave La sassy Y La seria Vale Una neutral Sería Otra de las mejores Naturaletas Para tener A Esteli Y recordar Los ataques Son Para la neutra Podéis ponerle Cualquier Combinación Pero para la brave Sería Girobola Terremoto Explosión Roca afilada Y para la sassy Sería Girobola Terremoto Explosión Maldición Y cambiando Esa explosión A lo mejor Por un descanso Si queremos Que aguante más Y recordar Que el fuego Es nefacto Para Esteli Bien Pues hasta aquí Este video De Hey Monster Monster Pack Ya sabéis Todo lo que está Apareciendo Aquí en la derecha Y cualquier duda Sugerencia Etcétera Lo que sea En los comentarios Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!